Bienvenidos amigos, si, una vez más a esta nueva entrega de Assassin's Creed 3 Estaba con la pantalla en pausa, he seguido desde antes así que Bienvenidos, vamos a entrar en el ánimos, bienvenidos a la parte ya número 12 Y gracias Buena suerte Desmond Gracias, gracias por darme suerte Y vamos a ver que tal Son tiempos turbulentos Ajá Ya voy viejete ¿Tienes un momento? Desde luego Echa un vistazo ¿Qué es esto? Un Shen Bao o dardo de cuerda si lo prefieres Uno de los muchos planos que nos dio Xiao Yun para... Perdón Tendremos que trabajar en esto ¿Qué pasó por ahí arriba? Vale, vale ¿Canentocon? Sí, amigo mío ¿Qué te trae aquí? ¿Está bien la aldea? Por ahora ¿Qué quieres decir? ¿Qué ha pasado? Vinieron hombres a decir que debíamos irnos Según ellos, la tierra iba a venderse con el permiso de la confederación Mandamos un enviado, pero no escucharon ¡Debéis negaros! No podemos oponernos al gran jefe Pero también tienes razón No podemos darles nuestro hogar ¿Tienes un nombre? ¿Sabes quién es el responsable? Se llama William Johnson ¿Y dónde está Johnson? En Boston, haciendo preparativos para la venta ¿Venta? Esto es un robo Connor, cuidado Son hombres poderosos ¿Qué es lo que quieres que haga? Le hice una promesa a mi pueblo Si insistes en actuar de esta forma Buscas a Maddance en Boston El poder de la gente ¿Qué has hecho? Cuando mi pueblo va a la guerra Clavamos un hacha en un poste para indicar su comienzo Cuando todo se acaba Retiramos el hacha Podría saber Pues vamos allá No sé ¿Qué hay que coger el carrito? No, interactuar A ver ¿Me está trolleando? ¿Me estás trolleando? Ah, no Mapa Mapa Y Desplazamiento rápido a la frontera Sí, confirmar Y me parece que Van a rodar cabezas Y sí, ya tengo la hacha buena Tengo el arco bueno Tengo la pistola Así que Perfecto Y vamos a cruzar ya La frontera Sí Sí Pasa Qué cabrones O sea que Van allí a Decir Que las tierras de ellos están vendidas Manda huevos Manda huevos Es normal Que el tipo se gane Que le corten la cabeza Es normal Así que vamos a ver ¿Te hemos seleccionado o no? Caballo Ven aquí Ahí, ahí Salió de la roca No, no Para arriba no Para abajo caballo No, no, no Cancelar Círculo Le doy a cancelar ¡Eh, eh, eh! Me cago en todo Ahora Bien Vamos Un asesino Cómo mola Cómo mola Vaya motivado ahora Con el traje este azul Qué bien, qué bien Qué bien Y ahí abajo ¿Qué hay? Vale, lo voy a dejar Ese es el combate De la otra vez Cuando fui por allí Revivió ¿O es otro? Es más probable Que reviviera Sí, sí A ver, espera Vamos a ver Dónde tenemos que ir Uff ¿Dónde está? Uff Vaya pateo Vaya pateo Que nos vamos a pegar Vamos A ver si Vamos rápido A caballo Por lo menos Pero vaya pateo Que nos tenemos que pegar Hasta llegar hasta allí Bu Es polea Bien Eh, eh ¿Qué? ¿Algún problema? Vamos 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 caballo Vamos Entrando en región de craza Y ahí Y ahí cae No Espera, espera Baja Baja No, no, no Que te bajes Ah, vale Puedo desde el caballo Comercial Quiero vender Valor Uff Si, si, bueno O sea que Buf Ves Ahora diréis Que ya lo sabía Si Si, me han dicho Que vendiendo las pieles Eh, me habéis dicho Que vendiendo las pieles Se ganaba un pastoncio Así que vamos a ver Vender todos los objetos Si, confirmar Todos los objetos vendidos De puta madre Y a ver que tienes O comprar No sé Objetos consumibles Flechas Me cago en Uno Vale Una flecha Diez libras Una flecha Eh Ah, bueno Ya tenía Bah Tira diez libras Bueno Minas Cebo Cebo Tango Díaz Estoy todo a tope Ah, ahora No quiero nada No quiero nada Fuera Fuera de mi camino Uff Cuidado Cuidado Vale Vámonos Proseguimos con nuestro camino Así que Para todos aquellos Que tengáis El Assassin's Creed 3 Eh Ahí que hay Bueno Para todos aquellos Que tengáis El Assassin's Creed 3 Y veáis esto Acordaros De matar ciervos Y cosas de estas Como ahora he hecho Eh, mierda 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 Bah Que corra Cristo Arriba Y vamos a ver Si vamos bien Sí Hay que seguir El camino este Y ya llegamos Me parece ¿No? O es este de aquí No, era el de arriba Porque estaba mirando Para allá Creo Eso que es Una vaca Un ciervo Dios Que feo era No sé lo que era Pero era feo Ahora sí Una vaca Fijo Ajá Alce Un alce macho Dios Ay, mira ahí Los cobrancetes Eses No vengáis ¿Qué lleváis? La del pulpo Eh Uy 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 Mierda Va Va Desmontar Desmonta Desmonta Va Tírate Venga Bueno Carallo Venga Baja Ahí Vale Ahora Ya lo llamaremos Abajo Al caballo Cuidado Uy No te madres No te madres Vale Bien Bien Vamos Lo cojo Lo cojo Lo cojo Lo cojo Lo cojo Uy Casi 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 A ver caballo ¿Dónde estás? Ahí caballito Ahí estás ¿Ves? ¿Dónde está? Y ahora Tratando por el monte Tratere, tratere, trate Venga, venga Vamos Que si no No llegamos Hoy No llegamos Vaya Pateísimo Entrando en región de caza Scott Plains Vale ¿Y a mí qué me importa? Bien Ah, vale Si le doy a X ya Vale, vale, vale Si le doy a X ya anda solo Vale, sí O sea, ya es polea Si haces eso Que el caballo corre rápido Se agotará Deja correr rápido Para que vaya recuperando el vigor Vale, vale Tranquilo, tranquilo No me pegues, eh No me pegues Y aquí estamos Viajar a Boston Joder Vaya pateada Vaya pateada Y yo creo que si Cogiendo el barco Llegábamos antes Pero bueno Ahora ya está Ahora ya llegué aquí Uy, 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 uy Uy, 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 uy 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 Pero nada Nah, no me dicen nada No son como los otros Vale, vale, vale Voy a coger el caballo Porque si no No llego No llego No llego Arriba Oh Caballos Espolea Venga Espolea Ay, no me deja Vaya mierda Vaya aburrimiento, ¿no? Vamos Apartar de ahí No me jodas No me jodas Que se acaba Ah, no Vale, vale, vale Por aquí Y ahora Tengo que ir los barcos de allá Uy, uy Pero aquí creo que ya pasé Que estaban los borrachines ahí Sí, sí Y seguirán Ahí no, están pescando Vale, vale Vale Y si mato una oveja Aquí en el Aquí en Boston Me seguirá La pasma O sea Bueno, pasma No sé No sé cómo llamarles a estos Lo pasma poco Picoletos nada Vamos a meternos por aquí Uy, lo siento, lo siento Lo siento, señor Lo siento Por aquí A ver A ver Que tenemos que llegar ya Que se nos acaba ya el gameplay Y no hemos hecho otra cosa que patear Patear Y más patear Uh Se nos han encarado Se nos han encarado Ah, no Ya estamos aquí Ajá Abajo No, no, no Abajo Vale Ahí estamos Por darme una pan Hey Hola de nuevo ¿Qué te trae Agustón? Tú Deben disculparnos Caballeros Gracias La conversación estaba a punto de agriarse Bueno ¿Qué puedo hacer por ti? Esperaba que me ayudaras a localizar a William Johnson Por supuesto Voy a una reunión con unos hombres que podrían ayudarte ¿Por qué no te vienes? Bueno, pues vamos Me alegra ver que la gente al fin se levanta contra la injusticia Lo dice alguien que tiene una esclava ¿Quién? ¿Serry? Practico lo que predico, amigo mío No es mi esclava, sino una mujer libre Al menos sobre el papel No es tan fácil cambiar las mentes Es trágico que, pese al progreso, nos aferremos a esa barbarie Ajá ¿Y qué? Pues habla en contra de ello Sí, hombre Hablas de eso y te cortan las cabezas Después ya tendremos el lujo de detener estas cuestiones Hablas como si vuestra condición fuera igual a la de los esclavos No lo es Díselo a mi vecino, al que obligaron a alojar a tropas británicas Bueno, ¿y qué? Ah, vale, vale Vale Es mi casa y vosotros no sois recaudadores, sino ladrones Si esos toquetes del parlamento quieren mi propiedad Que crucen el charco y que la tomen ellos No pienso discutirlo Y ahora abre la puerta o esto solo la tumbará Al diablo, entramos Supongo que los rechazos hablan por sí solos, Connor Continúa, ya nos veremos en nuestro destino Vamos ¡Oh! ¡Bumba! ¡Bumba! Vamos a hablar con un tipo de este ¿Qué dices? Ah, no, vale A ver Justicia por una vez Reto al gobernador ¿Estás bien? Estoy bien No es mi primer baile Pese a sus dientes y garras Estos zorros luchan como cachorritos Gracias, amigo Te invitaría a una cerveza Pero me esperan en otro lugar Bueno, vamos Bueno Pasta tengo, nada, da igual Tengo 4.300 así que vamos a dejar eso Uy, maderos Uy, maderos No, no No alterar el orden Ni la ley Vamos, corre Corre Uy, 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 uy Ahí sí que la vamos a armar Ahora la vamos a armar Porque Ah, no, está en el tejado Ah, vale, vale, vale Mejor, mejor Bueno, y esto es Boston, chavales Uy, uy Perdonad por pisaros el pescado Uy, uy, uy ¿Qué es esto? Deshace de los recaudadores de impuestos Vale, vale Vale Ahora no me tocan Ahora no me tocan Hay, lo siento Pero si me pone que mates No puedo hacer las dos cosas a la vez Ah, mierda, no lo vi No lo vi Si me dice que mate a los recaudadores de impuestos Eh Voy a usar el pistolo de este Que mate a tres Eso duele Eso duele un poquito A ver Los recaudadores que son aquí abajo Uy, mierda, la cagué La cagué, bueno Esto hay que desarmarlos Así Ajá Pero, ¿qué? Venéis todos Aunque vengáis 50 Vais morir Cuidado Chiqui Cuidado No te metes Mierda No me toques, eh No me toques No me toques Oh, ¿y ahora qué? Ya no es tan chulo Ya no he cambiado Alá Pascualín Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Que ya mate a unos cuantos Ahí, ahí, ahí Hay un cartel Vale, vale Perfecto Notoriedad Bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien Yo ahora tengo que darle la vuelta Pero voy a subir por aquí Porque del otro lado Hay muchos puntos rojos Y no vaya a ser Que llame la atención Y se nos pase La vida ahí Matando tipos Ya no me toca a nadie Ya no me tusen Y Me estaba enviando ya Ya me estaba enviando Los cabrones Bueno, a ver Conor, quiero presentarte Amigos del mismo parecer El propietario De este noble establecimiento William Molenu Y el encargado Y cocinero De su nuevo negocio Estefan Chafot Ah Conor y yo Papuleamos Unos casacas rojas Que ayudaban a los recaudadores Los recaudadores No tienen vergüenza Y abusan Debemos hacer algo Samuel Debemos elevar Un estandarte Algo para que la gente Sepa que no están solos En los muelles Hay mucha rabia Últimamente Con piquetes Que impiden La entrada De té británico La ciudad Tiene los ojos Sobre ese escenario Un bostoniano Sin su té Es una bestia peligrosa William Johnson Sácate de los barcos En secreto Sus hombres Querían venderme esto Me negué Eso está claro Pero salió De esos barcos El sello Es inconfundible Cobra una fortuna Por ello Ganará un dinero A la costa De quien si lo compre ¿Dónde está ahora? Ni siquiera lo conozco ¿Puedo saber Por qué lo buscas, Connor? Pretende comprar Las tierras Donde se alza Mi aldea Sin el consentimiento De mi pueblo Sin duda Piensa financiar La adquisición Con los beneficios De su contrabando Un impuesto Sobre el té Favorece A los contrabandistas Apuesto A que los que están Tras el impuesto También venden el té Todo escenario Requiere un espectáculo Conozco la obra Pues vamos allá Pero antes Vamos a parar Connor Vuelve a los muelles Y encárgate De la destrucción Del té Si nos necesitas Regresa aquí Vale Pero primero Vamos a hacer una pequeña pausa Antes ya llevamos Los 20 minutos Así que vamos a cortar Aquí el gameplay Y continuamos En la parte número 12 Si mal no recuerdo Si La parte 12 o 13 Ya no me acuerdo No sé Así que nos vemos En el próximo episodio Like, favoritos Suscribiros Y hasta luego Chao Deberías empezar ya Deberías empezar ya